Situaciones que se enfrentan dentro del hogar, en lo que es la estructura básica de la sociedad, que es la familia. Como conciencia social lo que vamos a hacer es trabajar en fortalecer la estructura básica de la sociedad, que es la familia, a través de conferencias, prácticas, de sensibilización, a través de buscar que los matrimonios tengan cada vez más la solución. Realmente en Chihuahua tenemos unos problemas no graves a nivel estatal, que es los divorcios. Es decir, de cada 100 matrimonios que se presentan existen 33 divorcios, es decir, una tercera parte de la gente se separa y todo este descarajamiento que se da en el celular de la familia, pues viene a afectar a los hijos y a los jóvenes que muchas veces se vayan hacia las adicciones, hacia las drogas, etc. Entonces, ¿qué vamos a hacer conciencia social? Fortalecer la estructura básica de trabajar en las relaciones entre parejas, entre mujeres, entre matrimonios y también en las relaciones entre padres y hijos. Fortalecer la estructura básica de la comunidad 5 6 Gracias.